y bueno ya de regreso aquí con Rosy Izquierdo que nos está hablando sobre este interesante tema que es el camino del chamán y que nos decías Rosy acerca de este camino que es lo que podemos encontrar mira aquí en el camino podemos encontrar una nueva forma de vida te voy a dar unos consejos prácticos del chamán que bueno estos como los 10 mandamientos que deberíamos de hacerlos una filosofía de vida no aún cuando no estuvieras en el camino místico hacer cambios transformar mira el primero es usar tu intuición al 100% qué quiere decir hay personas que yo conozco que me dicen debe ser maravilloso tener ese sexto sentido para poder percibir las auras y canalizar a ángeles y todo eso todos tenemos este sexto sentido la diferencia entre quienes si lo sabemos utilizar y quienes no es que nosotros seguimos esa intuición fluimos con la intuición no nos detenemos a razonar será no será lo estaré percibiendo no lo estaré percibiendo siempre imagina exacto sobre todo nos vamos a esta parte del razonamiento será mi imaginación ya con eso mataste al mensajero si te llegaba un mensaje divino lo mataste lo aniquilaste con tu razonamiento la percepción la intuición es aprender a fluir aprender a fluir los sueños fíjate los ángeles se comunican mucho con nosotros a través de los sueños y qué es lo que sucede cuando despertamos el primer contacto que hacemos con la realidad es cuando bajamos los pies y tocamos el piso ahí se cortó el sueño entonces si tenías algún mensaje angelical ya lo perdiste lo que tienes que hacer es antes de bajar los pies de la cama antes de abrir los ojos es recapitular qué fue lo que lo que soñaste anotarlo en una libreta así como en una lista sin darle orden si soñaste casa río montaña así en ese orden conforme lo vayas releyendo el sueño va a tomar forma y entonces la información va a bajar esta es una manera de agudizar la intuición pero tampoco las razones o sea lo que te llegue síguelo mira lo peor que puede pasar es que te equivoques y si que y si te equivocas lo que va a suceder es que ya aprendiste una manera de no hacerlo de todos modos sales ganando y no espantaste al mensajero le dijiste sí sale el segundo paso sería tener paciencia cuando nosotros empezamos en el camino místico queremos que las cosas sean rápido sobre todo si les decimos ejemplo yo doy curso sobre cómo contactar con el ángel no entonces yo te digo mira tienes que hacer una meditación tienes que visualizar y pero esto tiene que ser este constante entonces las personas se desesperan porque quieren que ya la primera de cambios este contactar al ángel o si le digo durante el sueño tu ángel te va a dar su nombre hoy se lo preguntan y mañana ya quieren que el ángel les dé el nombre esto es tener paciencia en este camino espiritual pareciera que las cosas suceden de la noche a la mañana y no es así aquí es poco a poco la paciencia es una virtud después tenemos el número tres que es no des nada por hecho o no des nada por supuesto esto es no tener expectativas simple y sencillamente fluir como te digo y pareciera que la máxima o la norma o la regla en este misticismo es fluir pues sí sí lo es tienes que fluir o sea no 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 puedes luchar contra corriente porque va a pasar lo que ya tiene que pasar es más este instante ya pasó en nuestras vidas simplemente lo estamos repitiendo lo estamos recordando entonces el no dar nada por hecho es esto ya está según el orden divino y también lo que por alma tú decidiste entonces no puedes cambiar nada fluye el número cuatro es asumir la plena responsabilidad hace rato en el camino veníamos platicando tú y yo que tenemos que asumir cada quien la parte que nos toca lo que nosotros hemos manifestado a través de nuestra herencia genética y esto tú me lo dices desde la biodescodificación y yo lo interpreto desde el contrato de almas desde el karma entonces estos son pactos y son lazos kármicos que nosotros ya establecimos y que aquí venimos nosotros a cumplirlos como una cita a la que tienes que llegar no que en un acuerdo de almas podemos cambiarlo negociarlo vio descodificarlo desde tu punto de vista eso está bien entonces es asumir lo que yo he creado a partir de lo que pacte con las personas que tocaron mi vida y que a lo mejor ya no están pero que a mí me sigue afectando pero yo tengo la responsabilidad de transformar lo que es mi vida y lo que es mi aquí y mi ahora porque yo lo que yo soy en el aquí en el ahora puede afectar a quienes a mis hijos o a las personas que en este momento están tocando mi vida y eso también es mi responsabilidad y fíjate que haciendo así un paréntesis esto de asumir la responsabilidad yo lo trato en este libro como lo que es el caos de mi alma como cuando mi vida está de cabeza ese caos también afecta a las personas que y esto es algo en inconsciencia y es algo que yo no estoy programando simple y sencillamente estoy tocando sus vidas y con este tocar sus vidas ya las estoy afectando el otro punto sería mantenerme desapegado como nos apegamos a las cosas a las situaciones y a las personas sobre todo a quien no nos quiere verdad estamos ahí aferrados a situaciones que no me están haciendo feliz pero que yo tengo esa negación a soltarme que la persona la pareja que está conmigo en este momento tampoco me está haciendo feliz y sin embargo estoy ahí enganchada con él o con ella y tengo esa esa incapacidad de soltarme porque porque tengo miedo a que tengo miedo a enfrentar la vida sin él o sin ella oa que va a ser de mí cuando ya no esté que va a ser de ti vas a tener que desocuparte de tu vida y yo creo que esta es la parte que nos atemoriza cuando yo me tengo que hacer responsable de mi vida y no sé hacia dónde dirigirla no sé ni siquiera qué es lo que quiero porque la mayor parte de mi vida ya la viví atenta o atento a esa pareja a esa persona que no me supo valorar y no nada más nos vamos a la parte de la pareja nos vamos también a la parte de los hijos cuando vivimos entregados a esas personas y que cuando ya no está no sabes hacia dónde direccionar tu vida entonces bueno aquí mantenerme desapegado es a darle a cada uno la parte que le toca y asumir la parte que a mí me toca y que este podría ser un gran tema para otra ocasión así cuántas gentes llegan a mi consulta para para ese tipo de situación si no me puedo zafar de dónde estoy que no me gusta pero tampoco lo quiero dejar y así es como como nos acostumbramos al sufrimiento no nos hacemos adictos al sufrimiento y fíjate que en el camino del chamán como yo te decía qué importante es adoptar este este estilo de vida no que si tú te das cuenta los puntos que hemos estado mencionando los puede adoptar cualquier persona si sin tener que estar en lo místico en un camino místico no o sea esto no te obliga tú dices agarro esto y transformo y transforma mi vida mueves cosas no ok el otro sería eliminar todo lo que no es esencial nos vamos llenando de cosas y de personas que en realidad no necesitamos en nuestra vida vamos como en el carrito del súper echando 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 las mujeres somos muy dadas a los colores que has fijado entonces todo lo que lo que lo que me brilla la a la pupila lo he hecho lo he hecho ya cuando llego a caja llego con el carrito y uno de muchas cosas que yo no sé si las voy a ocupar o no en la vida así actuamos vamos tomando cosas que no son de nosotros incluyendo personas responsabilidades vamos asumiendo cosas que a lo mejor yo no sé hacer pero no sé decir que no pero digo sí o frases que te dicen y que te las tomas como muy personal y que das por hecho que así es no y volvemos otra vez a la biodescomitificación con la herencia genética porque mi mamá lo decía yo lo asumo y lo hago mío incluso hasta la forma de vida no incluso hasta hasta lo que no es mío también lo hago mío porque cuando estás por ejemplo en casa que estás con tus hijos teniendo una plática puede ser que de de dar un consejo a la mejor de un regaño como sea y te estás viendo como que en tu mamá sí por eso te digo hasta lo que no es mío no yo muchas veces me he visto regañando a mis hijos con las palabras de mi mamá y de la misma manera que mi mamá y cómo vamos repitiendo patrones de conducta aprendidos porque ni siquiera son tuyos los aprendiste en un curso yo hablaba sobre qué importante es desaprender deseducarnos y quedar tú en esencia que a lo mejor no te gusta como a veces nos vemos en el espejo y no me gusta lo que veo pero sabes que este es el cuerpo que elegiste esa es la fisonomía que elegiste y que de alguna manera te está sirviendo para crecer y evolucionar en este plano claro no entonces es asumir la responsabilidad de lo que tú has elegido ahora retomando esto de eliminar lo que no es esencial es quedarte nada más con lo que vas a necesitar para crecer en este plano y qué es lo que tú vas a necesitar en este plano para crecer lo que tienes ahorita si estás aprendiendo algún curso si estás este en un camino que tú ya elegiste y ahí te sientes a gusto te sientes cómoda quédate ahí si estás con una pareja que a lo mejor a la demás gente no le gusta pero que tú te sientes cómoda con él o con ella quédate ahí pregúntate qué es lo que yo necesito en la mañana me preguntaba me decía tengo un hijo que es psicoterapeuta especialista en niños y me decía mamá ahí te va una frase si quieres conocer a una persona pregúntale qué es lo que ama y me quedé así dije guau si es cierto a través de lo que una persona ama ya tienes un panorama grande de quién es verdaderamente esa persona otra pregunta sería y se me ocurre es qué es lo que a ti te hace feliz porque lo que a ti te hace feliz a mí puede no hacerme feliz me puede aburrir no cuántas personas están en casa que a lo mejor a la pareja le gusta el fútbol a ti no a ti te gustan las novelas a él no entonces ahí viene el choque ahí viene la separación entonces es mira me desapego de las personas y me desapego de las situaciones y el último es considera cada batalla como si fuera a vida o muerte esto quiere decir pone el alma y corazón en todo lo que haces en todo y y y y y y y y